Yo la quiero hoy Oh, ven, oh, ven Niña, sí, y yo no puedo vivir Oh, ven, oh, ven Niña, sí, y yo no puedo vivir Oh, ven, oh, ven Niña, sí, y yo no puedo vivir Oh, ven, oh, ven Niña, sí, y yo no puedo vivir Oh, ven, oh, ven Niña, sí, y yo no puedo vivir Oh, ven, oh, ven Niña, sí, y yo no puedo vivir Niña, sí, y yo no puedo vivir